Ya, mira lo que han hecho, me han metido cuchillo al compañero, ya, lo han mirado al chato, ¿no? No. Ya empezaron los problemas acá en el mercado. Fue acuchillado por un ambulante cuando solo hacía su labor de fiscalizar y evitar que la informalidad ocupe la vía pública. Sebastián Vergara Rondón, de 22 años, es un joven trabajador municipal del área de fiscalización que fue cruelmente agredido y acuchillado por matones cuando participaba de una operación de recuperación de espacios en la avenida Ollantaytambo. El alcalde de Independencia, Alfredo Reinaga, informó cómo habrían sucedido los hechos durante este operativo en la madrugada. Algunos revoltosos, gente que no quiere el orden en ese sector, han atacado por la espalda a uno de nuestros fiscalizadores y lo han acuchillado. El joven fiscalizador fue trasladado a la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, donde lo atendieron de inmediato. La denuncia ya se encuentra en la comisaría de Tahuantinsuyo, en Independencia, donde la policía ya está investigando quiénes serían los protagonistas de esta terrible agresión. La autoridad de DIL sostuvo que estos escenarios violentos contra su personal son frecuentes en estos operativos. Estas imágenes han sido grabadas durante el desalojo de ambulantes en un mercado y el video evidencia cómo varones y mujeres se enfrentan con palos a los fiscalizadores para evitar que sean retirados del lugar. El burgo maestro aseguró que seguirá pendiente de la recuperación de su trabajador y que continuará con los operativos para erradicar la informalidad.